bienvenidos a desde dentro hoy estamos aquí en el barrio de gros cerquita de la zurriola porque vamos a hacer una de las actividades que tienes que hacer sí o sí si bien eso sebastián hoy en más tú hacemos solo pero no sola estoy con ellos hola chicos hola aquí estamos estoy con un basquetbolista un futbolista que nunca han hecho sur en eco como te ves ahora que a pesar de ser de aquí no he hecho nunca nunca lo he practicado hay una gran edición aquí bueno esperemos que salir vivos por lo menos hay que levantarse la tabla y esperamos a ver lo vamos a intentar pede con muchas ganas como para adelante nunca sus tampoco no nunca y deportes de agua esquí su poco kayak sentado bueno vamos a ver si nos ponemos de pie los tres estamos en un reto vamos a conocer a nikel que nos va a dar una clase de surf en la playa nos vamos chau chau qué tal qué tal la pilota y vamos a poner el freno y a ver quién no hace la paz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!